Hasta el momento no se ha inventado un espejo que te diga si eres el más bello del mundo, pero de hecho ya existe algo mucho mejor. Se trata de Naked 3D Fitness Tracker, un espejo tecnológico que te ayuda a mantenerte en forma. ¿Cómo lo hace? Pues este espejo inteligente funciona con una balanza de plato giratorio. Tiene una cámara y sensores capaces de escanear tu cuerpo completamente y archivar tu peso, volumen corporal, entre otras cosas más. Así, solo debes subir a la balanza y esta especie de escáner de uso doméstico capturará una imagen de tu cuerpo tridimensional a escala, la cual le permitirá realizar un seguimiento volumétrico, analizando tus músculos, tu grasa corporal, cambios de peso y otras medidas concretas que enviará a tu smartphone. Puede usarse hasta por 6 personas, con solo instalarlo en sus smartphones con cuentas distintas. Su precio especial de lanzamiento es de poco más de 500 dólares. Así que si quieres el tuyo, no tardes en hacer tu reserva en Naked Fit, porque un espejo capaz de escanear tu figura y ayudarte a mejorar tu apariencia es... ¡Asombroso! La infidelidad es uno de los peores temores de las parejas y ahora la imparable tecnología es capaz de ayudar a todo aquel que tenga sospechas o esté dudando de su amado. Se trata de Smart Tress, el primer colchón inteligente del mundo que te permite detectar la infidelidad. Pese a que por fuera parece ser un colchón corriente, por dentro tiene una tecnología llamada Lover Detection System, la cual está compuesta por 24 sensores ultrasonicos capaces de captar movimiento en la cama y mediante un algoritmo, se encarga de determinar si los movimientos que detecta corresponden con la actividad sexual y no a una mascota o cualquier persona que se recuesta sobre el colchón. Una vez detectado el acto infiel, enviará una alerta al smartphone del usuario, donde podrá ver y comprobar el movimiento, la intensidad e incluso un historial. Los sensores y el módulo de comunicación se alimentan con una batería extraíble de una autonomía de una semana. El precio es de más de 1.500 euros y varía dependiendo del tamaño. Ya lo sabes, ahora tu colchón puede ser un soplón o convertirse en tu mejor aliado. Para más información ingresa a www.smarttress.com porque un colchón inteligente capaz de delatar a los infieles es... ¡Asombroso!